Bueno, en este momento me enlazo completamente en vivo con mi queridísima Carmen Campuzano. Hola, buenas tardes Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola muñeca. Este, pues me saludo desde acá de México con mucho cariño. Saluda a todo su público radioescucha, les mando un beso y un abrazo. Oye Carmen... Bueno, no sabes que voy a estar allá. Esa es lo que iba, cuéntamelo todo. A ver, cuéntame, ¿en qué momento entras en la etapa de ser el DJ? ¿El DJ Campuzano? Ah, está muy padre, porque ya tenía un buen plato yo, tomando unos plazos con mis amigos de Topockers. Y este, pues te dio la primera invitación, me ha venido un éxito. Y bueno, pues ahora estamos de gira y la gente queda súper contenta, súper complacida, súper divertida. Y bueno, este, yo estoy feliz de poder tener una alternativa para tenerte aquí precisamente y además que te está dando una vigencia con la gente, ¿no? Sí, claro. Y es para que tienes una emoción que mucho, o sea, la gente súper cálida y yo les agradezco a todos por su apoyo, su cariño. Y hay mucha campo y DJ Campuzano para rato. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo es que nace ese amor ahora por ser DJ? Fíjate que empezamos a la cultura de la bestia, ¿sí? Y yo desde hace un tiempo estuve, pues, estudiando esto con los electropopers, el grupo de los electropopers. Y bueno, pues, entonces va a ponerle mi toque muy especial en cada presentación que hemos tenido y ha sido un éxito. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta con nuestra parte y la gente respondió súper bien. También, bueno, si de repente nos piden alguna complacencia, por supuesto que se lo pongamos. Estoy encantada de consentir a todo, a todo mi público, a toda la chaviza, a chiquitos y grandotes, o sea, a todos. Y agradezco, este, todo este cariño de la comunidad gay, de los heterosexuales, de los chavos, de los adultos, este, pues, han sido muy solidarios y... Que te han hecho precisamente esa invitación, ¿no? Y me lo hacen saber, o sea, que están contentos de verme bien. La verdad es que... Eh... Hebreas, son hay devastadas en el toque, ¿no? De hecho, ya está la canción. Ok. Sí, sí. Oye, Carmen, rápidamente, ¿dónde te vas a estar presentando este sábado aquí en Coretta, no? Ay, en el Superfield Heaven. Ok. Ahí nos vemos en el heaven, este, Robasta, genial. Y, bueno, pues, espero a toda la gente por allá, que la van a pasar increíble, van a sorpresas. Y, pues, yo voy con mucho entusiasmo y les mando muchas veces a que las escuchen de su programa, a toda la comunidad gay también. Este, los amo, los admiro mucho. Admiro su talento y su sensibilidad, su magia. Entonces, también vamos a estar allá en la Máser de Guadalajara. Ok. Y, bueno, pues, tenemos varios proyectos. Regreso a la Máser de México. Y, bueno, por lo pronto, ahorita, en directo a dos días, esta ya es con ustedes. Oye, Carmen, rápidamente, anímicamente contenta. Sí, padrísimo, súper contenta. Oye, ¿las niñas cómo están? Súper bien, ya mis niñitas están muy lindas, muy bien. Tenemos una buena relación. Pues, evidentemente... Las más enormes, ¿no? Nada más te quedan determinadas temporadas conmigo. Porque, pues, su mamá se va a deber acá, ¿verdad? Claro. Pero yo estoy muy agradecida con mi familia que estén con ella. Y viven en la familia. Porque, digo, o sea, conmigo, pues, tendrías que ponerlos en manos de un mamá y no. Claro, Carmen. Oye, pues, la verdad, me da muchísimo gusto habernos tenido aquí en este espacio. Gracias por el tiempo que nos diste. Y el sábado... No, gracias a ustedes de allá. Los espero. Claro que sí. Acá tenemos una cita contigo. ¿Te parece bien? Sí, amor. Me voy a encantar. Te queremos mucho. Un beso, un abrazo. Igualmente. Gracias a todos. Carmen Campuzano, en vivo. Sí, efectivamente. Aquí en el espectáculo 6 con 12. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa.